Anoche os propuse un reto chicos y era que si llegamos a 300 retweets rompía lo que hay dentro de esta caja Todos ya sabéis que es el botón de YouTube Os voy a ser sincero, no creía que llegáramos, es que no me imaginaba que íbamos a llegar Era algo tan complicado, era súper de noche y llegamos al momento chicos Hola pequeño, sí, te lo digo a ti ¿A mí? Sí, te lo digo a ti Oh, hola Eh, ¿qué quiero decirte? ¿Crees que debería romper la placa o no debería? Hombre, a ver, es que yo creo que un reto es un reto y deberías hacerlo Pero es que tío, no sé, ¿sabes? Me da cosa romper lo que hay dentro de ahí Le tengo cierto cariño, ¿sabes? Ha pasado un tiempo conmigo Pero un reto es un reto, deberías hacerlo Bueno ya, pero a ver si me entiendes tío, es algo que es... no sé, no sé si me entiendes Un reto es un reto, deberías hacerlo Pero ¿cómo que un reto es un reto debería hacerlo? ¿Quieres dejar de repetir lo mismo? Un reto es un reto, deberías hacer... Tomad por culo Señor dinosaurio, ¿crees que debería hacerlo? Pero, señor dinosaurio, eso no es una respuesta válida Pero, tío... No, 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 no te comas a la audiencia No, a la audiencia no Malo, ¿eh? Malo A la audiencia no ¿Crees que debería hacerlo o que no? Pero me quieres contestar ¿Debería hacerlo o no? Me acabo de hacer sangre en el labio como un subnormal Pues bueno, chicos, allá vamos Para empezar, voy a... Empezar tirándolo así simplemente la caja al suelo, ¿vale? Vamos a hacer así Aquí os voy a colocar una voz en off Porque al pendejo de Dagar se le paró la grabación del micrófono en ese momento Aquí podemos verle abriendo la caja como un ser Y mirando que... Oh, Dios mío, las cosas están más o menos intactas Han sobrevivido a la caída Pero... ¿Sobrevivirá lo que hay dentro? Ahora vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Oh, Dios mío, lo va a abrir Os lo va a enseñar Oh, Dios mío Se viene, chicos Se viene Ay, Dios mío, qué tensión, chicos ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? Se viene Se viene Se viene Weeeeee Os trollíe Pero aún así He roto la placa que había dentro Como bien prometí Aquí tenemos trozos de placa Más trozos de placa Y ya está ¡Feliz Día de los Altos Inocentes, guapos! ¡Feliz Día de los Altos Inocentes, guapos!